Cuando nosotros nos acercamos a los pies de Jesús Tal vez nos acercamos con un problema Algo que nos atrae o que nos atrae hacia Él Alguien nos cuenta algo Pero Él no solamente va a resolver un problema Él va a trabajar en toda tu vida En el propósito de tu vida En la razón por la que estamos en esta tierra Por eso es tan importante crecer, ser mentoreado Ser instruido en una congregación como esta Preciosa, llena del Espíritu Santo Quiero animarte a que te hagas tu tiempo para orar Buscar a Dios a solas Leer la palabra de Dios Pero también para congregarte y crecer Y tú serás una luz en tu casa, una lámpara Para hacer huir la oscuridad de tu hogar Y la presencia de Dios llenará tu casa, tus hijos, tu matrimonio Él lo hace así siempre Será salvo tú y toda tu casa Ahora vamos a orar, tomar tiempo para orar Por todos aquellos que hoy vinieron para que podamos orar personalmente Por tu milagro Y ayer oramos y la gracia de Dios cayó y muchos recibieron milagros Algunos de los que estuvo ayer recibieron un milagro No para que lo cuentes ahora solo quiero ver tu mano en alto Si hay alguien que ayer ha recibido Veo tu mano, gloria a Dios te felicito Veo tu mano, veo tu mano también Veo sus manos, veo sus manos también aquí Si tú has recibido un milagro Veo tu mano también, veo tu mano Glorifica al Señor, glorifica al Señor De ese lado también así me están meciendo las manos Muchas manos aquí y allá también Porque el Dios de los milagros El mismo de ayer está con nosotros hoy El mismo que probé yo ayer Probé hoy El mismo Y quiero animarte en esto y ya empezamos a orar A que pongas tu mirada En aquel que pagó el precio En Jesús Mientras adoramos Alguien aquí también nos acompañará en oración En testimonios Estate conectado con la preciosa presencia Del Espíritu de Dios El que es El Dios de lo imposible Imagínate cada gota de la sangre de Jesús Si el Padre le ha dado valor Y dará valor Para traer libertad Perdón Pero también a sus llagas Para traer salud para ti No tiene que ver con el hombre O la mujer que Dios use Tiene que ver con quien hace la obra Y te animo a que quedes conectado En la persona maravillosa Del Espíritu Santo en esta hora ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aquí estás Orando en mí Te adoraré En este momento Vamos a comenzar A ministrar y a orar Hay unas personas Que durante el día martes y miércoles Vinieron Dimos una invitación Y ellos vinieron Y dejaron sus peticiones Tienen unos carteles Así que de manera Prioritaria Vamos A comenzar a orar Uno por uno Por ellos Y ya nuestro Pastor Eduardo También vendrá Nuestra Pastora Fulvia También vendrá Y mientras estamos Ministrando aquí adelante En un orden Los vamos a ir pasando Por todos Vamos a hacer Una oración general Y también vamos A ministrar A todas las personas Así que guarde reverencia Vamos a seguir adorando Unos minutos Tenga fe Que así como Ayer el Pastor Robert Dijo algo que me Que me tocó Él dijo Jesús no tocó A la mujer Que tenía flujo de sangre Fue ella La que tocó A Jesús No espere Que alguien a usted Lo toque Para recibir un milagro No espere Que alguien se acerque A usted y lo toque Para recibir una sanidad Dice la palabra En Santiago 4 Acercaos pues a Dios Y Él se acercará A vosotros Es decir Cuando tú Tocas a Dios Él te toca Mientras adoramos Toca tú a Dios Como aquella mujer En medio de su crisis De su enfermedad De su angustia Ella se movió Y tocó a Jesús Él no la tocó Y poder salió De Él Y de la misma manera Si tú con tu fe Hoy tocas a Jesús Poder saldrá de Él Él vive Su presencia Su espíritu Está en este lugar Y poder saldrá de Él Poder saldrá de Él Hay vida Hay vida La vida de Dios La vida de Dios Aquí estás Te adorando en mí Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás orando en mí Te adoraré, te adoraré Milagroso abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así es Escucha tu voz esta mañana y dile Milagroso abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Gracias tú Gracias tú Aleluya Toda la iglesia, pues póngase de pie Toda la iglesia Dios se mueve En un ambiente de adoración Así que levante sus manos y siga adorando Todos con esta adoración Vamos Te adoraré Aquí estás Tocando mi corazón Te adoraré Te adoraré Aquí estás Sanando mi corazón Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Y aquí estás Aquí estás Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Milagroso abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Los que están conectados Adoren Las sedes que están conectadas Adoren Los pastores que están conectados Adoren Los que están en el carro Adoren Los que están en las casas Adoren Los que están en los campos Adoren Los que están a través de la radio Adoren Al Señor La adoración Atrae La adoración Atrae Es un Adoración Es un imán Que atrae Que atrae Porque es que Es que adoramos A Él Y si lo adoramos A Él Lo atraemos Lo atraemos Lo atraemos Oh papá Tú estás aquí Aquí adelante Ya se está moviendo El Espíritu Santo Ya hay vidas aquí Están siendo sanadas Ya Hay vidas Están siendo liberadas Ya En breve comenzará Allá la multitud Allá Allá comenzará En breve Sigamos Sigamos Adorando Métase Así eres Tú Y así eres Tú Así eres Tú Milagroso Ades camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres Tú Oh papá Así eres Tú Así eres Tú Milagroso Milagroso Ades camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres Tú Así eres Tú Así eres Tú Así eres Tú Siempre estás orando Siempre estás Siempre estás orando Aunque no pueda ver Estás orando Aunque no pueda ver Estás orando Siempre estás 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 Él está orando Y aunque no pueda ver Estás orando Se está paseando Por esta multitud Siempre estás Siempre estás Lo que está conectado El cuarto Él está orando Se está paseando Oh poder de Dios Oh poder de Dios Eres milagroso Eres milagroso Eres milagroso Eres milagroso Eres milagroso Eres milagroso Haces milagroso Oh papá Oh papá Te estás moviendo papá Te estás moviendo Te estás moviendo Así como te movías en las aguas Te estás moviendo Así como te movías cuando estuviste en la tierra Te estás moviendo Oh papá Oh papá Así como caminaste sobre las aguas Hoy caminas aquí en este lugar papá Te estás moviendo Jesús Te estás moviendo Te estás moviendo Te estás moviendo Te estás moviendo Cuando te levantaste de los muertos Cuando te levantaste de los muertos El poder de las tinieblas fue destruido Y desde ese día hasta hoy El poder de las tinieblas está bajo la planta de nuestros pies Oh papá Oh papá celestial Espíritu santo Papá celestial Papá celestial Papá celestial El poder de las tinieblas No puede permanecer No puede permanecer No puede permanecer Y hoy se está quebrando ese poder Porque en las tinieblas se mueven las enfermedades En las tinieblas los demonios enferman a la gente En las tinieblas los demonios ponen enfermedades incurables En las tinieblas los demonios quieren acortar la vida de un niño Acortar la vida de un anciano que todavía tiene mucho vigor En las tinieblas se mueven las huestes de maldad Para que mueran los jóvenes Para que sean asesinados En las tinieblas el enemigo se mueve Para destruir familias Para destruir hogares Para destruir matrimonios En las tinieblas las fuerzas del mal se mueven Para que hayan asesinatos Para que hayan suicidios y toda clase de maldad Se mueven Se mueven Pero por encima de ellas Aquí está la gloria de Dios Aquí está el Espíritu Santo Aquí está el poder de Dios Aquí está el Espíritu de Dios Ahora todos levanten esas manos Y en voz fuerte toda la multitud Los que están conectados Todos van a decir de corazón Y ahora Padre me limpias Me limpias de todo pecado De toda maldad De todo engaño Hoy me limpias Hoy yo reconozco que fuiste a la cruz En mi lugar Fuiste a la cruz Para llevarte las tinieblas De mi vida Hoy me arrepiento Hoy me arrepiento Hoy decido apartarme De lo malo De lo sucio Hoy decido Abrirte mi espíritu Hoy decido Abrirte mi corazón Y hoy Te entrego las llaves De mi corazón Entra Ordena Lo que está desordenado En mi vida Ordenalo Ordenalo papá Libérame Hazme libre De cualquier cosa Que yo pueda tener En el alma Hazme libre No importa Lo que tengas que hacer Aquí hoy Hazme libre Hazme libre Hazme libre Hazme libre Padre Y ahora Tu gloria Comienza a moverse Comienza a moverse Comienza a moverse Nadie se asuste allá Si alguien Grita por allá Si alguien Allá siente Como Como que quiere Como que se volvió loco Nadie se asuste Porque es el Señor Rompiendo cadenas Rompiendo ataduras Rompiendo hechicería Rompiendo brujería Rompiendo iniquidad Rompiendo decepciones Rompiendo pecado Rompiendo frustraciones Ahora Fuerzas de las tinieblas Fuerzas de las tinieblas Ahora Se manifiestan Para ser derrotadas Para ser derrotadas Para que salgan de él De ella Fuerzas de las tinieblas En cualquier lugar De este auditorio En cualquier casa En cualquier sede Fuerzas de las tinieblas Se tienen que manifestar Se van Se van Se van Suelta esa mente Suelta esa mujer Suelta ese hombre Suelta ese matrimonio Atadura de tinieblas Ahora Se manifiestan Uno, dos, tres Ahora Se van 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 Demonio de locura Te vas Te vas Te vas Te vas Ira Desenfrenada Te vas Te vas Te vas Te vas Te vas Espíritu Que quieres Hacerle daño A alguien Uno, dos, tres Fuera 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 Engaño Fuera Fuera Mentira Fuera Fuera Hipocresía Fuera Se va Se va Se va Se va Se va Adulterio Fuera Fuera Infidelidad Conyugal Fuera 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 Oh Dios Fuera En el nombre de Jesús Fuera 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 Engaño Fuera Fuera Doble moral Fuera Se va Se va Se va Se va En el nombre de Jesús Con tiendas En el matrimonio Uno 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 Dos Tres Fuera Se están secando Se están secando Esas contiendas Viene Viene una gloria Que va A caer En forma Como de una tormenta Y es esa gloria Que se lleva La contienda Que se lleva El pecado Porque el que se arrepiente Dios tiene misericordia De él Y Dios lo libera Y Dios lo perdona Y Dios lo sana En el nombre de Jesús Y todo espíritu De enfermedad Todo espíritu De enfermedad Comienza A diluirse Todo espíritu De enfermedad Enfermedades Producidas por demonios Como el demonio Se está yendo Se está llevando La enfermedad Como el demonio Se está yendo Se está yendo Lo que es de él Así que hay una gloria Que está permitiendo Que lo que tú tenías Ya no lo tengas Ya no lo tengas Ya no lo tengas Lo que tenías Lo que tenías En tu cuerpo Ya no lo tengas Ya Ya no Ya no lo tengas Sí Hay ángeles aquí En este lugar Invisibles Ángeles de Dios Por supuesto Hay ángeles en este lugar Invisibles Ángeles de Dios Veo Que Dios Está haciendo cirugías Y los ángeles Son como sus médicos Y algunos Van a sentir Olor a anestesia Otros van a sentir Que se les duerme Algo del cuerpo Como cuando uno Le dan una anestesia Es que le está colocando Un órgano Que no tenías O está No colocando Pero está Quitando algo Que tenías Porque eso Que tenías No viene de Dios Lo está quitando Está quitando masas Tumores Está quitando miomas Sí Se desata Una presencia Del Espíritu Oh papá Se desata Tiene libertad Para conectarte Con el Espíritu Tiene libertad Para conectarte Con el Espíritu Tiene libertad Conéctate Con el Espíritu Vamos Conéctate 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 Con el Espíritu Ahí está la gloria Cayendo Conéctate 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 Se manifesta Se manifesta Se siente Tu gloria En este lugar Algo grande Va a pasar Se activa Lo sobrenatural Lo sobrenatural Se activa Se siente Tu gloria Aquí Se siente Tu gloria En este lugar Algo grande Algo grande Va a pasar Se activa Lo sobrenatural Oh, Yahweh Yahweh Rafa Elohim Shatai 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 Adonai 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 Se manifestará Oh, Yahweh Y Yahweh Y Yahweh Los que están siendo sanados Los que están siendo sanados Allá en la parte de allá vayan Si usted ya acaba de ser sanado allá en la multitud También camine y venga acá también Venga acá también Venga acá Acá Y Yahweh Y Yahweh Se manifestará Vamos, Yah malo, dile, Yahweh Y 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 se siente tu gloria en ese lugar Dile algo grande va a pasar Y algo grande va a pasar Se activa, se activa lo sobrenatural Vamos iglesia levante sus manos y dile Yahweh Y Yahweh y Rafael oí Shire, 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 Adonai se manifestará Damos gloria y honra al nombre de nuestro Señor Jesucristo Que sigue obrando maravillas en medio nuestro Él es el que provee, Él es el que sana, Él es que libera Y Dios está aquí hoy tocando tu vida Pastor cuéntenos Bueno aquí estamos con Edilma Y Edilma llevaba tres meses usando este bastón Porque le habían detectado algo en su rodilla Que tenía que ser operada Ella no lo podía mover, no podía mover su rodilla Necesitaba siempre este bastón Necesitaba siempre esta prótesis Pero hoy Dios la ha sanado Hermana Edil cuéntenos que era lo que no podía hacer Usted no podía caminar y siempre estaba utilizando el bastón Puede, puede mostrarnos lo que no podía hacer Vamos a darle la gloria a Dios Él es el único que lo puede hacer, Él es el todopoderoso Emily 28 años con artrosis Ella no podía ni agacharse Tenía mucho dolor en sus rodillas Y hoy al entrar aquí al servicio Venía con mucho dolor en sus rodillas y en sus manos Fue tocada por el poder del Señor Y dice que ese dolor desapareció Y ya podía hacer lo que antes no podía hacer Hermana cuéntenos ¿Qué pasó cuando entró a la iglesia? ¿Qué sintió? Llevaba 28 años de artrosis Con dolor de rodillas en todo el cuerpo Sentía algo muy especial Un calor Algo muy bonito Sabemos que Dios está aquí Fue Él quien tocó su vida ¿Puede mostrarnos qué es lo que usted no podía hacer antes? Vamos iglesia El mismo Dios que tocó a nuestra hermana Es el mismo Dios Que está tocando tu vida hoy Gracias pastor Ella es Gloria Y ella venía con mucho dolor hoy Ella cuando llegó aquí Decía no puedo mover mi cabeza No puedo agacharme No puedo levantar las manos El poder de Dios vino Y ahora mire todo lo que ella puede hacer Eso que ella está haciendo ahora No lo podía hacer antes Eso tú no lo podías hacer antes Eso tú no lo podías hacer antes No antes no lo podía hacer Me dolía mucho Acá la nuca Tenías mucho dolor Y hoy qué pasó Hoy sentí que Dios estuvo en mí Y Dios te sanó Y Él me sanó Iglesia Iglesia vamos a glorificar el nombre del Señor Con un fuerte aplauso Él está en medio nuestro Así es aquí está el Señor Y el Señor acaba de sanar aquí a María Ella llevaba tres años Con un desgaste aquí en su rodilla No podía estar así firme No podía moverla Y ahora María está moviendo su rodilla Se fue el dolor Dios la acaba de sanar Hermana María ¿Qué es lo que usted no podía hacer antes? Me dolía la rodilla Le dolía la rodilla Y usted no podía moverla O no podía caminar normalmente Con dolor Cogiendo un poquito Y puede mostrarnos aquí Para darle la gloria a Dios Lo que usted puede hacer ahora Que antes no podía hacer ¿Qué es lo imposible para ti? ¿Qué es lo que te está deteniendo? Nuestro Dios es el que sana El que libera Así que vamos a darle la gloria a Dios Iglesia Gloria Tenía una masa en su útero izquierdo Que ella se la palpaba Y le dolía al tocarse Fue tocada por el poder del Señor Y ella manifiesta Que ya no está la masa Y el dolor también Desapareció totalmente Hermana Gloria ¿Hace cuánto tiempo Que usted tenía esa masa aquí? Hace seis meses Hace seis meses Señor Y era un dolor Y usted no podía tocar ¿Puede mostrarnos? Y ahora ya no le duele Esa masa desapareció ¿Quién le tocó? El Señor El Señor Dios Todopoderoso Sigue obrando maravillas Milagros y señales Porque Él es el mismo ayer Hoy y siempre Ella es Gladys Ella sufría de algo conocido Como espolón Es decir Un hueso sobresalía En la parte de su talón Ella venía Caminando muy mal Desde hace mucho tiempo Pero hoy Para la gloria de Dios Ese hueso Se ubicó en su lugar Ya no está Y ahora está caminando Perfectamente Gloria a Dios Hermana ¿Cómo caminaba usted Dante que nos estaba mostrando? ¿Cómo caminaba antes? ¿Y cómo camina ahora? Podemos ver a nuestra hermana Que camina libremente Para la gloria de Dios Y el mismo Dios Que toca a nuestra hermana Es el mismo Dios Que está tocando tu vida hoy Y su presencia Está llenando todo este lugar Así que vamos a seguir Glorificando el nombre De nuestro Dios Así es Y aquí tenemos a Gilma Y ella Tenía artrosis En sus manos Ella no podía hacer esto Llevaba tres años Con ese fuerte dolor Ella dice Que estaba aquí En la línea de oración Y recibe un fuego de Dios Y ahora está moviendo Sus manos Dios la ha sanado Hermana Cuéntenos Cuéntenos Venía con mucho dolor Con mucho dolor de cabeza También Todo el culto Venía con dolor de cabeza Cuando pasé ahí adelante Me pasó Y sus manos ¿Qué pasó con sus manos? Y estaba casi cojeando Y ahora puede subir bien ¿Y sus manos La podía mover? Iglesia vamos a darle toda la gloria La honra a nuestro Dios Porque Él es el único Que puede hacerlo Seguimos adorando La presencia del Señor Que Dios le bendiga Si tan solo Tocar el borde de su manto Si tan solo Pudiera ver su rostro Si tan solo Pudiera tocar tus manos Libre serían Libre serían Libre serían Yo sé Y si tan solo Tocar el borde de su manto Si tan solo Pudiera oír su voz Si tan solo Pudiera acercarme a Él Libre serían Yo sé Porque delante de Ti Solo soy alguien Que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Porque delante de Ti Solo soy alguien Que necesita Una mirada De mi sal Valor O de mi sal O de mi sal Si tan solo tocar el borde de su manto Si tan solo pudiera ver su rostro Si tan solo pudiera tocar tus manos Libre sería, lo sé Si tan solo tocar el borde de su manto Si tan solo pudiera oír tu voz Y si tan solo pudiera acercarme a Él Y libre sería Y yo sé Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi Salvador De mi Salvador Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi Salvador Su nombre es Jesús 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 Oh, su nombre es Jesús Si tan solo pudiera tocar tu manto Señor Señor Si tan solo pudiera verte cara a cara Escucho Si tan solo Y si tan solo Si tan solo tocar el borde de su manto Si tan solo poter el borde de su manto Si tan solo pudiera ver su rostro Y si tan solo pudiera tocar tus manos Libre sería los de Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque de maestro Para ser liderado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Su nombre es Jesús Jesús Dios te damos gracias Muchas gracias Es por tu amor Para glorificar tu nombre y por amor a cada persona Que tú haces milagros Que tú liberas, tú sanas, tú restauras Gracias por lo que estás haciendo en este lugar También por lo que estás haciendo a través de la internet En cada una de las sedes de la iglesia Que hasta ahora se han conectado Gracias Señor Gracias Señor por lo que tú has hecho allí en cada lugar También las personas que están sentadas Que han venido Gracias Padre Celestial Gracias ¡Suscríbete ! Adiós оров